Administración Municipal Unidos por la Reconstrucción de Sesquileo Los campesinos no somos bien hablados Pero esos y educados y más para enamorar Se celebraban las fiestas en mi pueblo Y una linda paisana yo me quise cuadrar Le dije hola, usted está muy linda Si gusta ser mi novia te voy a respetar El día domingo después de oír la misa Vamos ande mi familia y te voy a presentar Me preparaba pa' una buena respuesta Pero la china ni siquiera me miró A mis adentro dije que pasará Cuando enseguida un ñero le cayó Entonces qué, ñederita como en la vuelta Buenos días, estamos invitando a la población de Sesquileo Que nos acompañe hoy en nuestro mercado campesino Hoy tenemos como producto insignia la papa Y queremos que degusten de varios platos que Muy amablemente el Sena nos está colaborando Adicional a eso también tenemos las cooperativas de Cheras Tenemos la asociación de mujeres Y otros tipos de producto que la gente del municipio está trayendo Adicional a eso estamos invitando que alante estaremos dando inicio a nuestro primer concurso Que va a ser la pelapapa A las 12 tendremos la presentación de la banda sinfónica de nuestro municipio Y el concurso del come papa Y a mediados de las 2 de la tarde tendremos la premiación de la papa más pesada producida en el municipio Cordialmente invitados a que vengan y participen Mi nombre es Pablo Alonso Chávez Soy artesano de Sesquileo Estamos ya en el segundo mercado de campesino Y estamos con mis productos que son unas alcancías que llevan super tica Y son alcancías hechas en madera Estos candados hechos en madera para las llaves Las planchas que eran de las planchitas que eran de carbón Ahora las convertí en costureros Por aquí tenemos las gallinitas para 30 huevos hechas en madera Que es uno de mis productos Un pez hebre que me sobró Y aquí tenemos otra planchita que son parte de mis artesanías Y aquí tengo la, aquí es para la cajita de embolar Que está para sus servicios Cordial saludo, mi nombre es Carolina Vargas del colectivo Suagagua Estamos en el mercado campesino y les estamos invitando A que demos y recibamos lo que no necesitemos Pero que está en excelente estado, gratis Pueden venir y tomar Estamos compartiendo ropa, zapatos, juguetes Libros, música, lo que quieran Una forma de dar lo que con nuestro corazón queremos dar Y de recibir gratuitamente lo que la vida nos da No todo en la vida se compra con dinero Buenos días, mi nombre es Aristide Flores Soy el coordinador académico del SENA El acompañamiento en el mercado campesino es Venimos con cuatro aprendices de la parte gastronómica Y los aprendices y diez aprendices del grupo de recursos humanos Del municipio de Sesquilé Vamos a mostrar lo que es los diferentes procesos de la papa que se van a tener Y vamos a hacer las presentaciones de la papa En la manera de transformación del alimento Invitarle a toda la comunidad para que vengan Y que conozcan la parte gastronómica que tiene en este bello municipio de Sesquilé Junto con la alcaldía que estamos trabajando Y que sepan que el SENA está presente Y el SENA está con todo el municipio Bienvenidos Es mi reina, la belleza, mi mujer Tochiñito es mi princesa y mi edecar Es mi paje, un burro color café A la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin caradar Es mi cetro, el cabo de mi asadón Y es mi trono, una piedra de amolar Es mi cetro, el cabo de mi asadón Y es mi trono, una piedra de amolar Administración municipal Unidos por la reconstrucción de Sesquilé Música Música